Marcando aquí en el centro de Monterrey, en este día bueno destacamos condiciones completamente despejadas, soleadas y bueno este ambiente caluroso que continúa. El viento marca los 11 kilómetros por hora, la humedad al 58% y la presión atmosférica 1015 milibares. Hoy descartadas las precipitaciones, si tenemos muy mala calidad del aire en cuanto a la contaminación, pero realmente las condiciones de cielo de hoy bueno son completamente soleadas y despejadas. Vemos las diferentes temperaturas, un valor de 33 grados centígrados para Santiago, San Pedro, Santa Catarina, continuamos con 34 para Monterrey, García, Escobedo, 35, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y posteriormente 36 grados centígrados para Cadereyte y también para Juárez. Mismas condiciones con la región noreste, un saludo por supuesto a toda la gente que nos sintoniza, desde Saltillo, Sabinas Hidalgo, Anáhuac, Monclova, también para Colombia, Miguel Alemán, Reynosa. Y es que las temperaturas predominan desde los 28 hasta los casi 40 grados centígrados para los ya mencionados, también Montemorelos, Allende, Linares, Ciudad Victoria, Doctor Arroyo y también para Reynosa. En esta jornada la temperatura como hoy para la máxima será de 38 grados centígrados, la sensación superior casi a los 40, tendremos cielo completamente despejado y por la noche la temperatura sí retrocede a los 30 grados centígrados, muy escasa nubosidad para el día de mañana. Un abundante sol es el que estará dominando gran parte del noreste, principalmente aquí en la Sultana del Norte, una temperatura como mínima de 22, máxima 37. El panorama para los próximos cuatro días, cambios relevantes. Señor y señora, no hay pronóstico de lluvia descartado para los próximos cuatro días. Tenemos día viernes, condiciones completamente soleadas, máxima 36 grados centígrados, muy similar el día sábado con escasa nubosidad, esas condiciones de cielo, domingo y lunes, parcialmente nublado, poco a poco la nubosidad, bueno, comienza a aumentar y la temperatura como mínima de 22 a 24 grados centígrados, máximas de 34 a 35. Ya por último, ¿qué es lo que ocasiona estas altas temperaturas y el calor que está presente? Y eso que vamos comenzando, bueno, es todo esto, un canal de baja presión en conjunto, un centígrado.